Bluebird B-3392-A, Corrido del General Almazán, La Joyita del Rancho. Este canto popular, en que se cuenta la historia del General Almazán, el Estado de Guerrero, cuna de la libertad, baluarte de independencia y el suriundo al general. A Puebla donde cayeron, con los hermanos de Arras, los primeros maderistas, fue de Modena estudiar. Allí conoce a Madero, allí su poder suplar, que luchará hasta la muerte, para darnos libertad. Por eso cuando bregón fue al sillón presidencial, dejó la contienda armada y se puso a trabajar. Defendiendo instituciones, las armas volvió a tomar, y supo vencer en Puebla, demostrando su lealtad. Después de roto en Jiménez, al impidente Escobar, volviendo luego al trabajo, fuente de prosperidad. El General Juan Andreu, trabaja por donde va, no es como los redentores, que viven sin trabajar. Y por eso todo el pueblo que pide trabajo y pan, no tiene más candidatos que el General Almazán. Todos los trabajadores del campo y de la ciudad, militares y civiles, todos por él a votar. Aquí termina, señores, la canción más popular. Por la libertad y el orden, pido Juan Andreu al Mazá. Aquí termina, señores, la canción más popular. Por la libertad y el orden. Por la libertad y el orden, pido Juan Andreu al Mazá.